Tu quisieras saber lo que pienso de ti Has pensado tu mal, no tengo que decir He aprendido a callar el dolor que hay en mí Eso quiero guardar hasta la eternidad y jamás desistir Tu quisieras saber lo que pienso de ti Has pensado tu mal, no tengo que decir He aprendido a callar el dolor que hay en mí Eso quiero guardar hasta la eternidad y jamás desistir Hoy sabes la verdad, no aprendí yo a fingir Mis labios no dirán que me hiciste sufrir Bueno, adiós te diré y las gracias te doy Agradecido estoy por lo que yo aprendí Bueno, adiós te diré y las gracias te doy Agradecido estoy por lo que yo aprendí Te daré lo que yo aprendí